Ok, buenas tardes, bienvenidos a otra conferencia más. Nos va a platicar la doctora Yanet Esmeralda Sosa Torralba y el maestro Vicente Zarco Torres sobre el malestar emocional en los estudiantes universitarios. Ellos dos hacen parte del grupo de SPORA, que es un grupo de apoyo psicológico de la Facultad de Ciencias, bueno, sí, a estudiantes de la Facultad de Ciencias. Adelante. Ah, y perdón. Y les dimos unos papelitos por si quieren hacer unas preguntas al final, de igual manera ellos, si tienen alguna pregunta en medio, pues se lo pueden hacer a ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me parece muy importante agradecerles la invitación. No nada más por considerarnos, lo cual se los agradecemos muchísimo. sino por la preocupación de las personas que se encargaron de organizar este simposio y de convocarnos a platicar con ustedes. No me parece cualquier cosa lo que les estoy comentando, porque por lo general tratamos de evitar el hacernos cargo de otros, y también nos hemos convertido un poco más en una sociedad un poco más egoísta, en la que en áreas como las de ustedes, altamente competitiva, si al otro le va mal, uno como que se siente mejor. Pero eso sucede un poco en el ámbito universitario, la competencia entre colegas es algo muy importante, y entonces a veces nos preocupamos menos por ellos que lo que deberíamos de hacer solidariamente. Entonces, me parece un esfuerzo muy, muy importante que estemos aquí pudiendo platicar de temas que, aparte de todo, se ha de hablar poco en este auditorio. Supongo que ha de haber cosas muy interesantes, muy brillantes y muy complicadas de las que se hable aquí, pero de las emociones y de cómo se sienten, seguramente será algo que quizás podremos platicar un poco más adelante. Este mismo agradecimiento y esta preocupación que tienen por los demás, debe de partir de una serie de preguntas sobre lo que les está sucediendo a ustedes, o a sus compañeros, o a su comunidad en general. Algo deben de observar, algo deben de observar que está sucediendo en el malestar emocional de la comunidad, que estamos aquí sentados platicando. Entiendo que el mundo está cambiando ciertas reglas, ciertos paradigmas, lo vemos con todo el movimiento de género, lo vemos con tasas importantes de depresión y suicidio, lo vemos en muchos lugares, pero me parece que hacerse cargo de saber qué es lo que está sucediendo y poder pensar qué tipo de soluciones podemos encontrar, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestra comunidad, vale la pena. Ya les preguntaremos un poco más adelante, qué es lo que están viendo y sintiendo alrededor de su comunidad. Me parece muy importante que más allá de que nosotros nos presentemos como expertos en lo que tengamos que hacer, nos cuenten ustedes un poco qué es lo que se está pensando y qué es lo que creen que se debe de hacer, aparte de simposios. Hay muchas cosas que se tienen que pensar sobre juventud y universidad, ahorita Janet les contará. Y después hablaremos de la especificidad de los matemáticos, si es que se puede hablar, pero no crean que tienen el privilegio del malestar. Ese no les pertenece. A todos nos toca un poco, yo creo que tienen ustedes sus acentitos, sus características quizás por la profesión, la disciplina y lo que hacen, me parece que puede poner ahí algunos acentos, no en todos, imposible de generalizar, pero quizás algunos de ustedes puedan reconocer algunas cosas de las que podremos platicar durante esta charla, más que conferencia. Yo creo que mejor platicamos que otra cosa. Entonces le voy a ceder el micrófono a Janet para que les cuente algunas cosas y después volvemos a platicar. Dale. Gracias, otra vez por la invitación. Y pues bueno, yo retomo algunos puntos que me parecen importantes para entender sobre su quehacer de jóvenes universitarios, no solamente de licenciatura, sino también de posgrado. Y pues yo me encontraba recientemente con un anuncio de noticias que decía juventud deprimida, los trastornos mentales aumentan en cada generación. Y entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué puede pasar esto? O sea, ¿a qué se enfrentan los jóvenes universitarios? Que entonces pueden tener un montón de malestar emocional o de trastornos. Y decía, cada generación que pasa sufre más trastornos mentales, haciendo énfasis en que conforme van pasando las generaciones, entonces nos enfrentamos socialmente con jóvenes que padecen y sufren mucho más. Y hacían como una división, ¿no? Entre los millennials y la generación Z. Los millennials decían que era como los... Se habían preocupado porque presentaban diferentes trastornos mentales, pero, oh sorpresa, llega la generación Z y parece que van cada vez peor. Y dicen, estamos menos preparados para enfrentarnos a los problemas, hay una menor tolerancia a la frustración, mayor inconformidad y, consecuentemente, con una mayor probabilidad de insatisfacción con la vida. O lo que conocemos como el sinsentido. A veces nos hemos sentido así, como que no le encontramos el por qué o el para qué de lo que estamos haciendo. Y no solo los jóvenes universitarios como ustedes, me parece que la población en general. Y eso trae como consecuencia, pues, que haya mayores casos de depresión y de ansiedad y casos cada vez más graves. ¿Qué pasa con los jóvenes universitarios en específico? Pues hay como dos posibilidades cuando uno entra a la universidad. La primera es que se ve como la concepción utópica de que, pues, ya están creciendo, tienen mayores oportunidades, eso puede generar cierta creencia de independencia. y esa sería como la versión utópica. La otra cosa que se puede pensar con respecto a esto es que, bueno, pues, sí se tienen mayores libertades, pero hay que aprender a vivir con esas libertades. Se enfrentan a más horas de estudio, a más carga de trabajo, a problemáticas que tienen que ver precisamente con que esas habilidades que tenían en la preparatoria, entrando a la universidad, pues, a lo mejor ya no les son tan funcionales o hay que adaptarlas, ¿no? Y yo creo que aquí muchos de ustedes recuerdan cuando iban a la preparatoria y quizás no tenían que estudiar para los exámenes y entran a la universidad y por más que estudian, pues, a veces no tienen los resultados por un montón de factores que quizás no necesariamente tienen que ver exclusivamente con ustedes, ¿no? Entonces, pues, están esas dos vertientes y también, pues, para muchos de ustedes implica que, pues, tienen menos tiempo para estar con sus familias, para hacer cosas de otro tipo que no sean necesariamente académicas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo, a lo mejor, para ir al teatro, para ir al cine, ¿no? Incluso para salir con su familia los fines de semana, pues, generalmente están encerrados en casa trabajando con respecto a las actividades académicas. Entonces, las investigaciones dicen que los jóvenes universitarios se enfrentan, primero, a que la elección de carrera sea acorde a las necesidades del contexto del país y del contexto de la población en general. Pero no solo eso, sino que, además, al estar dentro de la universidad, pues, tendrían que tener los recursos necesarios, recursos y habilidades intelectuales necesarias para hacer frente a la demanda. Pero no solo eso, sino que también tendrían que tener los recursos de salud mental para soportar el estrés que pueden estar vivenciando, ¿no? Pues, todos están bien acelerados. Incluso entre clase y clase, pues, tienen escasos cinco minutos para despejarse, porque tienen que correr de un edificio al otro, ¿no? Y luego que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias es enorme, ¿no? Entonces, a veces los manda a un edificio en un extremo de la facultad para una clase y después tienen que correr para la otra clase, ¿no? Entonces, pues, son cosas que parecieran triviales, pero que seguro les está generando mucho estrés. O, pues, hay quienes vienen desde muy lejos, ¿no? Y se enfrentan al tráfico, a que la clase, a la primera clase es a las siete de la mañana y entonces, pues, por más que lo intentan, muchas veces no alcanzan a llegar a esas primeras clases. Entonces, eso implica poner a prueba en ese primer año universitario los antecedentes familiares y personales, ¿no? Porque también están las expectativas que sus familias pueden tener sobre ustedes, las expectativas que ustedes fueron construyendo con respecto a su historia familiar y las destrezas, como les decía, que pueden ir construyendo en su curso académico y que en la preparatoria les serán muy funcionales, pero estando en la universidad tienen que retomar otro tipo de estrategias para que de esa manera, entonces, pues, puedan hacer frente a toda la demanda académica que tienen por parte de sus profesores. Entonces, hay un autor, Tinto, que dice que los jóvenes universitarios se encuentran y se enfrentan a un montón de obstáculos. El primero de ellos, una razón imprecisa por lo que han ingresado a la universidad. Muchas veces tiene que ver con que el curso que se tiene con respecto a estudiar es, terminas la preparatoria y lo que sigue es la carrera. Segundo, dificultades de adaptación a las nuevas exigencias universitarias. Pues, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Implica tiempos distintos, implica actividades distintas, implica relacionarse de una manera distinta con sus compañeros, con los profesores, incluso con la parte administrativa para hacer un trámite. Tercero, una inadecuada atención institucional a las necesidades y demandas de los estudiantes. Bueno, estamos frente a un modelo integral institucional que pudiera tener en cuenta tanto sus necesidades académicas como sus necesidades sociales y, obviamente, también sus necesidades de salud mental. Cuarto, carencias y deficiencias en las destrezas y habilidades de estudio de los jóvenes. Entrando a la universidad, pues, se tienen que enfrentar a retomar cuáles son las habilidades que sí les funcionan, ¿no? Entonces, eso implicaría que pudieran estar explorando qué estrategia es la más conveniente, incluso por materia. Habrá cosas que les funcionen para una materia, habrá ciertas estrategias que necesitarán modificar para otras materias. Quinto, falta de valoración de los procesos de aprendizaje que facilitan o dificultan su permanencia en la universidad. Entonces, decíamos, estando en la preparatoria, pues, era mucho más fácil pasar las materias, incluso sin estudiar, incluso sin asistir a las clases, pero ahora, con solo una clase que falte, ya se perdieron de un montón de contenido y después, para retomarlo, es mucho más complicado. Porque, además, a sus compañeros que les pueden pedir los apuntes, pues, tienen sus propias maneras de hacerlos que a ustedes a lo mejor no les funciona. Sexto, falta de un compromiso necesario por circunstancias diversas para cumplir con sus estudios universitarios, que puede ser incluso esto de que, pues, muchos de los jóvenes tienen que trabajar para poder solventar sus estudios. Entonces, además de la carga académica, hay una carga laboral a la cual se es muy difícil hacer frente. Séptimo, un bajo sustento económico que dificulta el financiamiento de sus estudios. Esa es una realidad de la sociedad actual, ¿no? Las condiciones económicas, pues, a veces limitan la posibilidad de continuar en el avance de la trayectoria académica. Y eso, consecuentemente, pues, trae alteraciones tanto físicas como puede ser que haya insomnio, falta de sueño, que por el contrario, están tan cansados que entonces quieren estar durmiendo todo el tiempo. También hay una consecuencia con respecto a la reducción de actividades que decíamos hace un momento, pues ya no tienen el mismo tiempo para entretenerse culturalmente o para salir con sus amigos o para estar con su familia. También hay consecuencias emocionales como puede ser la frustración que se siente porque se pierde el control sobre lo que está sucediendo. Y entonces, por más que intentan terminar una tarea, pues se dan cuenta que no terminaron y que además todavía tienen otras actividades. Entonces, llega el final del semestre y por más que lo intentaron durante el curso del mismo, pues tienen ciertas deficiencias con respecto a las actividades que les están solicitando. Afectaciones en las capacidades cognitivas, bueno, pues si no duermen lo necesario, si por el mismo ritmo de actividades que tienen, pues sus ritmos de alimentación se distorsionan y a veces desayunan, a veces no, a veces hacen solo una comida durante el día o a veces comen hasta muy altas horas del día, pues no están poniendo atención, no se pueden concentrar, ¿no? Y también hay consecuencias en las relaciones interpersonales, pues ya es más difícil salir con la pareja, aquellos que los tienen, ¿no? Hay una disminución del apoyo familiar, de la pareja y de los amigos. Y también, pues en cuestiones de índole material, pues no pueden o es muy difícil que puedan tener una actividad alterna que pudiera ser remunerada, además de las actividades académicas que tienen. Entonces, todo esto nos da un panorama que pudiera desencadenar en algún trastorno mental, entendiendo esto que sabemos que en los jóvenes de sus edades, entre los 15 y los 29 años, pues el padecimiento más común es la depresión y muchas veces la depresión va acompañada de otros padecimientos como puede ser la ansiedad, consumo de sustancias, trastornos alimenticios y entonces pues vamos viendo cómo la salud mental de los jóvenes universitarios, los jóvenes estudiantes de posgrado, pues se va viendo cada vez más alterada. Y precisamente por eso, retomando lo que decía Vicente, pues nos interesaría saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes están experimentando y viviendo en su quehacer académico. Déjenles, contamos un poco quiénes somos y qué hacemos. En el 2011, la directora de la Facultad de Ciencias y Cati, Catalina Stern, la directora actual, nos buscaron porque la Facultad de Ciencias tenía una serie de dificultades muy importantes y muy particulares. La primera era que tenían, eran como los alumnos mejor, o sea, que recibían a los mejores alumnos de la universidad en términos científicos, o sea, los mejores exámenes me parece que de la universidad se dan en la Facultad de Ciencias, por ahí hay uno que otro que se distrae en medicina, pero la Facultad de Ciencias es una facultad como muy importante en esos números y tienen una pésima, ¿cómo le llaman?, eficiencia terminal y aparte de todo se tardan mucho en terminar, les empieza a ir muy mal y se empiezan a deprimir seriamente. Ese era un problema y el otro es que había una serie de estudiantes que los que estudiaron ahí seguramente podrán reconocer que parecían pacientes psiquiátricos que andaban deambulando por la facultad y aparte había un gran consumo de substancias importantes dentro de la facultad. Y un poco era como, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí fuimos a meternos y creamos un programa que empezamos a adaptar ahí. Nosotros desde hace ya mucho tiempo, Janet se formó ahí, trabajamos en una maestría en la Facultad de Psicología somos maestros, estoy hablando en plural porque estoy pensando en la doctora Berta Bloom que junto conmigo fuimos los que coordinamos este proyecto que se llama Espora. Entonces, la doctora Bloom coordinaba esta maestría, trabajábamos con chavos, formábamos psicoterapeutas, etcétera, etcétera. Y entonces creamos un programa que tiene que ver con un programa de psicoterapia breve focalizado para tratar de ayudar en problemas específicos a la población de ciencias. y empezamos pues muy discretos sin hacer mucho ruido con un par de terapeutas, eran tres, eran tres, a empezar a conocer a la comunidad, ver qué le sucedía y bueno, hay un número importante de chavos que entran muy ansiosos al principio de la carrera. Pues por supuesto que venir del CCH o la prepa, a diferencia de una facultad, hay una diferencia, pero, ¿saben? Nos encontramos con una cosa muy particular. Hay una especie de orgullo en la facultad que debe de haber aquí sobre lo difícil que es matemáticas y física. Y es como no todos entienden. O sea, esto está hecho para gente de verdad, los que son listos de verdad. Y entonces, chavos que les iba bien en matemáticas, en la prepa, de repente se dan cuenta que de ser de los mejores, llegan a la carrera y ¡pau! Y no ayudan los maestros. O sea, los maestros tienen su ego muy importante del cual viven. Es ni 16, prides 50, ya saben, este tipo de cosas que son muy importantes. Y hacen sentir al alumno que no sabe tanto como ellos. Hay una cosa muy rara en eso. O sea, hay una parte muy generosa en querer enseñarles, pero hay una parte en la que les aprietan haciéndoles pensar que no saben. O que las matemáticas tienen que ver con que se sufra, ¿no? La física, ese tipo de cosas. Entiendo que lo que hacen es muy difícil. Todas estas cosas abstractas de las que ustedes piensan, hacen, están resolviendo, resolviendo los teoremas. En verdad, creo que se requiere de un esfuerzo y una disciplina muy importante. pero lo que de repente nosotros nos empezamos a dar cuenta es que se distraen de otras partes de la vida. O sea, de la novia, el cuate, el novio, la fiesta, o la fiesta se vuelve así como la mega borrachera, ¿no? Para tratar de descargar como todo lo que tenga que ver con la presión. Son muy competitivos. Yo creo que en todas las carreras en la universidad hay una especie de competencia particular. Pero, ay, los físicos y los matemáticos sí les encanta, ¿no? ¿Quién es el que tiene el mejor promedio? ¿Quién no debe ninguna? ¿Quién acabó a tiempo? Los que no acabaron así como perfectos, bueno, la mayoría, siempre nos aventamos un semestre de más y se justifican. Hay un discurso como muy particular en cómo se relacionan entre ustedes. Y por eso quería agradecerles el espacio. Son poco generosos en algunas cosas, aunque en otras cosas se ayudan muchísimo y estudian juntos. O sea, tienen una cosa ahí medio ambivalente, muy particular. Pero creo que esto sí tiene que ver como que todos los problemas los vienen arrastrando de otra cosa. Tienen que ver como con historias familiares. O sea, es un problema, es como muy complicado pensar que sea la universidad o las matemáticas las que detonan muchas cosas. A mí me parece que es una historia familiar que todos tenemos complicada, ¿no? Con carencias, con cariños de más, con cariños de menos. Siempre está el hijo que fue el escogido o no, y el patito fue la familia, etcétera, etcétera. O sea, a todos nos ha pasado. Pero esas cosas empiezan a acentuar con complicaciones. Y de relaciones y competencias académicas, presiones académicas, frustraciones académicas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que sí tienen algo como muy particular y es que creo que sienten que lo emocional les estorba como para trabajar. O sea, como que lo importante sería como concentrarse en lo que están resolviendo en términos de carrera, de tesis, de proyecto, de investigación, de doctorado, ¿no? Están muy clavados en eso y lo otro que les hace ruido, como que los distrae, lo que quieren es como quitarlo de encima y lo que hacen es como ponerse a chambear más. Como si eso pudiese ayudarlos a quitar el problema de aquello que los distraiga, la novia, el amigo, el cuate, lo que sea, lo que quieran, la novia, el novio, lo que sea. Y aparte de todo, hay una especie como de menosprecio a lo emocional. Es como eso no importa, o sea, de eso no hay que hablar, hay un menosprecio a la palabra. O sea, que ustedes puedan hablar de lo que sientan tiene que ver mucho con el machismo y eso es como si uno fuese chillón. O sea, en muchas épocas en mi generación era muy común que te dijeran que los psicólogos son para mujeres porque ellas son las que pueden hablar de esas cosas, de lo que sienten. Y el varón no podía hacer ese tipo de cosas. Pero los científicos como que tienen un plus de eso porque tienen que sobreponerse porque son muy inteligentes y deberían de poder controlar todo aquello que tenga que ver con su vida emocional. Es muy particular, pero eso sí creo que es un acentito de la población y de características de la población científica muy particular. Bueno, entonces, vemos, nos metemos a la facultad, empecemos a conocerlos, empezamos a darnos cuentas como estas cosas. Por ejemplo, tenemos otra sede en filosofía, esa es otra cosa. Ahí todo mundo sufre. No estoy jugando, todo mundo sufre. De repente, están las… Janet es la encargada de la sede de ciencias, por eso está aquí acompañando, aparte de que es una mujer brillante, pero la chava que dirige filosofía, de repente le hablan, hay una emergencia, y entonces ahí vamos corriendo a ver qué pasa. Está parado el colegio de teatro, ¿qué sucedió? Y entonces tenemos a un chico en un drama enorme, así reventado, ¿qué pasó? ¿se va a matar? Ese tipo de cosas sucede. Y de repente nos dice es que lo cortó la novia. En serio, lo cortó la novia. Esa no es una emergencia. No está pasando nada, yo entiendo que el chico está sufriendo, pero sí lidiamos con gente. Janet ha tenido que, la responsable de ciencias, ha tenido que hacer malabares, porque hay chicos que tratan de lastimarse dentro de la facultad o fuera de la facultad, que tratan de lastimar a otras personas, que han lastimado a otras personas seriamente, mucha violencia de género, mucha, 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 y aparte de todo que es como invisible, porque estamos acostumbrados. Y aparte nos encanta andar cuidando a la masculinidad. Pobres hombres, pero hay que cuidarlos, ahorita con el desastre este que hay, con el hombre este que se suicidó, o de Gita de Jerez, lo que es impresionante es que salgan a proteger a una figura masculina, cuando hay un montón de denuncias que puede tener muchos problemas el asunto del Me Too, podemos discutirlo, lo pensamos, lo que quieran, puede tener ciertas equivocaciones, pero el movimiento es muy importante. Lo que se está visibilizando es algo que no hemos querido visibilizar como sociedad. Y de esas cosas lo que pasa es que no se habla. Entonces, tenemos mucha gente, es un auditorio que está bastante decente, porque por lo general el asunto de la salud mental está muy menospreciado. En términos presupuestales, y volto a ver a Marta porque digo, ha de saber más que yo de esto, en términos presupuestales, en este país, lo que se da para salud mental es ridículo. Es ridículo. Entonces, no tenemos posibilidades de referir pacientes, de enviar pacientes, de que los hospitales o los institutos nos ayuden, porque aparte de todo nos quitaron ahora recursos, para poder estar enviando pacientes y nos quedamos desarmados. Porque en algún lugar esta cosa generalizada de aquello que le pasa a uno emocionalmente, no es importante. Entonces, a mí me parece que eso, en privado lo tienen que pensar y por eso me parece, por eso, en serio, el agradecimiento era serio. O sea, lo que están haciendo es tratarse de ocupar de su comunidad. y eso no es cualquier cosa. ¿Qué más les íbamos a decir? Déjenme ver qué tenía yo notado. Ah, ya sé. Hicimos un estudio, bueno, la doctora Berta Blum estuvo encargada de un papito en el que lo que queríamos probar es si el trabajo en espora ayudaba a subir el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, tuvimos que pedir mucha ayuda porque los números no son lo nuestro, hacemos otras cosas pero los números no son lo nuestro. Y entonces, nos asesoraron mucho en ciencias para empezar, para que podamos validar nuestros datos. O sea, ¿cómo se están? ¿Cómo nos sirven esos? Es que estás midiendo 20 cosas a la vez. No, pero ¿cómo? Si yo pregunté lo mismo. Bueno, en fin, no saben la cantidad de tonterías que hicimos. Pero bueno, nos dedicamos a otra cosa. Nos ayudaron mucho y hemos visto como un buen número de pacientes en todos estos años. Y sabemos, gracias a colegas de ustedes, que las personas que recibieron atención y acabaron el proceso terapéutico con nosotros, mejoraron académicamente, son tres los, recuerda, son tres los eficiencia terminal, calificaciones, directamente el promedio había subido y no me acuerdo, me falta uno, pero bueno. O sea, el caso es que había un cambio y lo comparamos con aquellos que pidieron el servicio y no pudimos atender. O sea, evidentemente estamos sobrepasados, son seis terapeutas los que se hacen cargo de ciencias, tenemos una lista de espera de 180 personas, entonces no tenemos forma de, y aparte de todo, no todos los pacientes se tienen que quedar a las dos sesiones, hay unos que están muy graves y tenemos que referirlos, se van a hospitales, pero la referencia es muy importante, es hacernos cargo de ellos, tomarlos, hacernos cargo de ellos y saber que la institución los va a recibir. Porque si tú dices, ah, vete a ver al hospital fornalito de tal, yo digo que lo referí, pero el paciente se quedó abandonado y no es un paciente, es un estudiante de la UNAM, a ver chavos, son ustedes el privilegio de este país, así que las universidades privadas, nada que ver, ustedes son los que este estado pone el dinero para que ustedes se conviertan en lo que son, son la elite del país y se la están pasando muy mal, ahora sí que nosotros sabemos que emocionalmente se la pasan muy mal, entonces, ¿cómo hacemos para no cuidarlos y dejarlos en un lugar donde estén lo mejor atendidos? Lo que pasa es que no existe en el país infraestructura para poder hacer de eso algo como cotidiano, entonces también lo que se siente es socialmente un abandono, un abandono a la juventud, los suicidios en este país son un escándalo y se suicidan jóvenes, varones, es el rango más alto que tenemos y muchos de esos datos están encubiertos por accidentes, porque se estrelló contra un poste entonces chocó, no es que haya deliberadamente querido estrellarse, en términos de adicciones tenemos un broncón del tamaño del mundo, porque aparte de todo con esto de que la mota no hace nada, están que se dejan ir, entonces es muy complicado, es muy complicado porque todos los que nos dedicamos a trabajar con jóvenes estamos así, como tratando de inventar cómo poderlos hacer que se aprendan a la vida, o sea, que por favor den la pelea, pero están también muy abandonados y eso es una cosa que viene en el país viviéndose desde hace mucho y pues bueno, la verdad es que cómo no lo iban a resentir, entonces lo que nos hace pensar a nosotros este pequeño estudio en el que pudimos probarlo, que todavía no lo publican, ya no lo aceptaron, ya saben, todo ese tipo de cosas, pero todavía no se publica, pero luego les pasamos el dato de la publicación cuando esté, es que lo que nosotros entendemos es que el aparato psíquico funciona, tenemos que pensarlo como en términos energéticos, tenemos que pensar que que lo que hace el aparato psíquico es tratar de regular siempre niveles de energía que tratan de causar tensión y a la hora de causar tensión lo que se provoca es malestar o dolor y lo que queremos inmediatamente por lógica en el aparato psíquico es descargar, entonces lo que tratamos es hacer como una cosa así como refleja, por lo general si comemos tenemos hambre y nos quita la bronca, el hambre sería una tensión, pero el problema es que somos un poquito más complicados que ir a cargar gasolina a Pemex para quitarnos el hambre, se les antojan unos taquitos, un pescado, o sea, me explico, tienen una cosa más y entonces el aparato psíquico aprende a hacer como cierta tolerancia de energía, de malestar para tener una satisfacción posterior que creemos que es mayor, por eso están estudiando, o sea, nadie va a decir que hacer un doctorado está divertido, o sea, es muy complicado, o sea, son unos niveles de tensión, por eso hay tantos memes sobre la tesis, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando uno está haciendo una tesis? Pues que tiene mucha tensión, entonces, su trabajo como matemáticos crea una serie de tensiones muy importantes, pero también la vida emocional, y a esa no le hacen caso y no le dan salida o no le hacen tanto caso como, bueno, eso es una suposición, no le hacen tanto caso como yo creo y entonces se les empieza a llenar la tensión y el malestar y entonces el trabajo académico empieza a fallarles porque el vaso ya lo llenaron y se les empieza a desbordar. Entonces, tienen que aprender de alguna u otra manera a equilibrar eso porque creer que solamente pensando en el trabajo académico les va a resolver lo otro, ese es un problema importante al que creo que se están enfrentando, pero es una suposición, no tengo ningún tipo de estudio serio sobre esto, sino un poco la experiencia de estar supervisando y trabajando en la facultad de ciencias y conociéndolos, comparándolos con otras poblaciones. En algún día de estos vamos a hacer un estudio serio sobre eso, pero también somos muy lentos, vemos un número reducido de pacientes, nos tardamos mucho en verlos, estamos empezando en filosofía, entonces hacer la comparación nos llevará un tiempo, pero lo que necesitamos es meterle velocidad porque sí se nos ponen medio malitos. Pero bueno, yo quiero que, a mí lo que me importaría es también escucharlos, me parece muy importante más allá de que podamos hablar, saber qué está pasando, qué perciben, qué sienten y qué es lo que sucede alrededor. ¿Querías decir algo? Pues también considerar que la importancia a lo emocional es su pretexto, su justificación quizás es no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que entregar todas estas actividades, entonces no tengo tiempo para sentir, no tengo tiempo para pensar en otra cosa que no sea la cuestión académica. Y pues sabemos que en este tipo de situaciones el tiempo hay que dedicarlo y distribuirlo de una manera distinta para poder pensar en nosotros mismos. Esperamos sus preguntas. ¿Quieren mandar papelitos o quieren platicar? O sea, vamos a platicar un poco. Venga. ¿Nos recuerdas tu nombre? ¿Por qué? Venga. Ok. Sí. Gracias. 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 Ahorita lo que estabas diciendo a mí me recuerda como un buen número de pacientes que hablan de lo que estás narrando. O sea, es que yo soy un fracaso en esto, soy una farsa en esto, porque seguramente yo copié, alguien me ayudó, alguien me explicó, hice la tarea con alguien, como si el esfuerzo que están haciendo no fuera genuino o tuvieran que pretender demasiado. Una me parece que tiene que ver con el asunto de la competencia. Creo que son muy voraces en eso. O sea, y aparte como que no hay, hay una especie de idea de que no hay una posición como, no sé, siempre se va a recordar al primer lugar, ¿no? O sea, nadie sabe quién ganó la medalla de plata en no sé qué cosa. Pues no sé, la verdad es que no sé si la vida tenga que ser siempre ser el mejor o el campeón o más inteligente, ¿no? O sea, yo supongo que debe de haber muchas cosas y muchas áreas en las matemáticas que puedan ayudarles a sentirse menos presionados si no es que tienen que ser como la del top ten. Esa es una, pero la otra… Este… Son como poco honestos, ¿no? O sea, supongo que esa conversación la tuviste con tus cuates cercanos o con alguien, ¿no? O sea, más cerrado, pero la gente dice cosas que… un poco adolescente, la verdad, ¿no? O sea, es que yo he estado con 20 novias a la vez, ¿no? O sea, me… O sea, ¿quién te va a creer, no? O sea, yo entiendo todo, yo sé todo, yo puedo con todo, me parece que es muy difícil. Entonces, ya sabes que eso sucede, ¿no? Cuando oyes a alguien y poner cara de sabio, bueno, pues me parece que puedes despreocuparte un poco, ¿no? Y aparte, si es algo que están compartiendo entre varios, pues, alivianar un poco la presión, de lo que les está sucediendo, porque pretender todo el tiempo debe de ser muy cansado, o sea, debe de ser muy cansado estar en una posición, el esfuerzo psíquico, ¿no? De sostenerte en eso, debe ser muy importante. lo pienso en el paso a paso, ¿no? Porque muchas veces, precisamente como dice Vicente, quieren abarcar un montón de cosas, se piensan a futuro, pensando que van a, saliendo de la carrera lo van a saber todo. Y lo cierto es que no. Y habrá ciertas circunstancias que los llevan a aprenderse más fácilmente contenidos, pero la realidad es que me parece que la ciencia es muy difícil de aprender con esa hacha intermedia, ¿no? Y entonces, cuando ustedes se preocupan por esto de que tienen que aprenderse lo que vieron en esa clase, porque si no, cuando lleguen a la siguiente no van a recordar lo que pasó, pues bueno, quizás todos tienen un ritmo distinto para aprender. Todos tienen intereses totalmente diferentes y eso a veces los pone en jaque, porque quieren ser igual a los demás. Y entonces, pues más bien es reconocerse a ustedes primero, identificar cuáles son sus estrategias de estudio, qué sí les está funcionando y qué no, que a lo mejor no todo tiene que ver con el interés común de todos, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, con chavos que dicen que ellos no quieren dedicarse a la investigación, que sí les interesa la carrera, pero que ellos prefieren hacer divulgación, pero que eso puede ser criticado dentro de su entorno universitario. Bueno, pero eso es lo que ustedes quieren o el que sea, ¿no? Entonces, pues más bien se trata, me parece, de reconocerse a ustedes qué es lo que quieren, cómo lo están pensando y darse un tiempo para eso, porque se involucran tanto en la competencia y en esto de abarcar lo más que se pueda, que tienen muy poco tiempo o le dedican muy poco tiempo a pensarse a ustedes mismos. Y creo también que va a haber cosas que el tiempo te hará saber que sí sabías. O sea, que en el momento de lo que estás enfrentando y estudiando parece ser que hay como una especie de choque y también tiene que ver con un asunto de frustración y emocional que no te permite como acabar de saber que estás entendiendo lo que sucede y al tiempo de repente dices, ah, caray, sí sabía. Pero como que tienes que bajar un poco la tensión y la relación emocional con aquello que te está bloqueando. Lo cual debe de ser muy difícil en problemas concretos con ustedes porque ustedes sí llegan, bueno, hasta donde puedo entender, a un resultado o algo tienen que llegar. O sea, como que los filósofos pueden divagar un poco más. Tienen otro tipo de problemáticas. No sé si te ayudo a contestarte o no. Pues más o menos. O sea, la pregunta es ¿alguien que se siente de esa manera? Podrían intentar ser un poco más específicos de algunas, o sea, dentro de lo posible como de algunas cosas que podría intentar porque, de nuevo, haciendo el ejemplo de, en las conferencias es muy común, este, porque aquí casi nadie pregunta a veces, porque pues todos tenemos así un temor grande de hacer una pregunta que parezca tonta, ¿no? me refiero a las preguntas académicas, o sea, cuando son conferencias de papers, ¿no? Y esas cosas matemáticas. Este, o luego en clase, pues te rehusas a preguntar porque pues no quieres lo mismo, no quieres parecer tonto, entonces prefieres mejor tomar todas las notas posibles, ir a tu casa y después intentar aprenderlo por tu parte, ¿no? Este, lo mismo, no le preguntas a compañeros porque pues no quieres preguntar cosas que a lo mejor todos entendieron, o sea, y todos nos encapsulamos en ese ambiente cuando en realidad este, somos más de los que creemos, los que no estamos entendiendo todo y entonces nos cuesta y algunos pues a lo mejor tenemos unos amigos con los cuales podemos platicar al respecto pero estoy seguro que la gran mayoría no, estoy seguro que la gran mayoría aquí cuando no entiende algo se encapsula y prefiere como intentar ver cómo resolverlo y ahí es cuando creo que caemos en problemas. Entonces, para que haya más preguntas, ¿alguna recomendación con eso en particular? ¿Cómo acabar con esa dinámica que parece que a veces no nos lleva por buen camino? Quizás no haya una respuesta concreta como tal, más bien me parece que justo es repensar y reflexionar sobre la preocupación de cada uno de ustedes en el sentido de cómo poder lidiar con esto frente a un ambiente que pudiera ser favorecedor. Quizás conozco muy poco pero no me parece que la mayoría se pudiera como encerrar en estas situaciones. Me parece que más bien es que a veces uno se encierra en sí mismo y que entonces no permite poder visualizar lo que pasa alrededor. Pero me parece que justo cuando uno empieza a observar lo que sucede en lo exterior a nosotros entonces se empieza a dar cuenta de que muchos no entienden. Y que además eso se nota a leguas quizás no en la palabra sino en la expresión que tienen justo como ustedes mencionaban hace un momento frente a lo que está diciendo el profesor. Todos se quedan con cara de guata. Entonces me parece que quizás eso sería como poder visualizar lo que está pasando alrededor de usted. Porque aparte se oyen profundamente solos en su dolor. O sea no lo no lo comparten un poco. Bueno es que qué miedo estar perseguido por si el maestro o los compañeros van a pensar que dije una barbaridad. que bueno yo creo que tiene que ver con parte de su ambiente que yo espero quizás a ustedes que les estamos hablando no vayan a ser los beneficiarios de lo que están provocando pero quizás sus alumnos en un futuro en este lugar cuando ustedes estén colocados en el lugar del maestro y del que dirige puedan ser un poco más benévolos con el no saber o el tener una duda porque bueno es complicado eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno buenas tardes a ver si me hago el ridículo pues mire yo más que ahorita he empezado un poco la docencia estoy en el doctorado y también he empezado un poco la docencia y lo que he visto mucho en los chavos y en mí mismo es no es tanto un de que me siento un impostor sino como que dudas de tu propia capacidad porque yo veo que los chavos yo les explico en el pizarrón y a veces me preguntan pero ya después de clase me preguntan y se ve que no me entendieron absolutamente nada pero no es que no admitan que no entiendan sino como que empiezan a dudar es que no sé si puedo entender no sé si me van a salir las cosas y yo ahorita que estoy en el doctorado también tengo esas mismas dudas existenciales me siento a veces como chavo de primer semestre de es que ¿por qué no me salen las pruebas? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no veo esto? y me veo muy reflejado en mis álbumes que también son de los primeros semestres pero ¿por qué no me doy cuenta? ¿por qué? porque aunque ya lo vi y entendí el concepto ¿por qué cuando empiezo a trabajar se me dan mis strikes? ¿por qué no me doy cuenta que esto no era cierto? ¿por qué no tengo la claridad de? entonces creo que más que el impostor es como una lucha entre yo y mi trabajo y por qué no tengo la claridad para hacerlo creo que es lo que más que el impostor es eso como que es un debería de poder pero ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? y entonces como que empiezan un círculo vicioso de trabajo mucho pero no me salen las cosas y eso lo he visto en mí mismo y también en mis alumnos que yo veo que hay chavos que están duros y dale con su tarea pero están con una idea que de plano no les va a salir eso pero no sé por qué no somos capaces de salir de ese círculo ¿por qué nos encerramos en debería pero no me sale y sigo y sigo y sigo y sigo pero Marta te va a contestar pero es un comentario en algunas universidades como Harvard y el MIT o sea todos los alumnos sienten lo mismo y la forma en como lo resuelven es como el pedir ayuda emocionalmente también algunos profesores hacen como un mentorship que le llaman entonces es asesorías para quien quiera hacen el anonimato si quieren como uno crece yo crecí con alguien que me tuvo paciencia y me enseñó que ustedes pudieran tener un grupo de tutores para que les expliquen 20 veces aquello que no entienden ¿no? y si les explican 20 veces y de todos modos no entonces tener la opción que ellos ofrecen porque yo lo que veo es que a veces hay un bloque emocional que no les deje entender no es que no puedan no es pues tan pueden que están aquí adentro y como dijo Vicente son mentes privilegiadas ya quisiera cualquiera tener su inteligencia pero son igual de vulnerables que cualquiera de cualquier carrera entonces mi sugerencia es que no tengan vergüenza de pedir ayuda ya que se sientan vulnerables como para ir con ellos o de pedir ayuda a un tutor que pues a lo mejor la coordinación del doctorado diga bueno a ver qué maestros están dispuestos a darles asesorías hasta el anonimato para que no les sepen y se anotan por internet o crean un espacio de Skype o crean un blog y dialogan y entonces aprenden a trabajar en grupo porque ese saber que no pensar que no saben nos pasa a todos en todas las carreras aquí se hace el tema es lo que decía el compañero de cómo voy a pedir ayuda ¿no? cómo voy a decir que no sé pues nadie puede saber todo creo yo pero es una sugerencia doble si hay un programa así yo lo aprovecharía y si no existe este programa de tutorías libres de maestros que ustedes necesitan pues pídanlo a su programa y estoy segura que habrá uno que otro maestro los que trabajamos en la universidad como maestros no trabajamos aquí por el dinero ¿no? entonces no creo que hubiera problema en hacer pues un cuerpo académico más grupal pero yo estoy aquí de mentira gracias buenos días no más a colación con todo lo que se menciona yo creo que hay un problema muy serio de culto a la genialidad culto a la genialidad o sea eso yo creo que muchos de esos problemas se explican también por eso siempre nos dicen en nuestras clases es que Dirac a los 25 años probó no sé qué teorema famoso y es que X persona a los 32 años ya resolvió el teorema más fabuloso de la tierra ¿no? y siempre sentimos o sea creo que eso viene a colación lo que menciona Jorge de este cómo va a ser posible que no salen las cosas ¿no? y pues es algo que muy difícil de que a muchas personas igual a mí personalmente me ha costado mucho trabajo en mi caso particular yo me fui a un intercambio y estuve en ese intercambio muy demandante y yo personalmente no o sea yo no pude con eso y en gran medida parte de lo que de lo que me impidió realmente buscar ayuda fue esa misma sensación como de culpa de no saber no entender por qué las cosas no me salían y este y pensar que todos los demás les estaba yendo perfectamente ¿no? o sea pero bueno yo tenía otra pregunta además de las presiones académicas muchos de nosotros tenemos presiones familiares ¿no? en particular siento que nuestras carreras y nuestros objetivos académicos son a muy largo plazo es decir estamos constantemente trabajando la licenciatura la maestría el doctorado y cuando menos nos damos cuenta ya tenemos 30 años 32 años ¿no? quizás un poco más y de repente empezamos a ver que nuestros hermanos ya se casaron ya tienen coches ya tienen satisfactores económicos y emocionales muy diferentes de los que los académicos tienen ¿no? y aunque se supone que el motor de todo esto es nuestro propio gusto por la materia y realmente un amor a las matemáticas o a lo que sea que nos dediquemos la realidad es que siempre va a haber alguien atrás de nosotros que nos diga ¿sabes qué? es que ya viste a tu hermano ya viste el trabajo que tiene ¿no? y es una sensación que es muy difícil de quitar encima o sea a mí personalmente eso me atañe un poco pero y yo creo que también a muchos de mis compañeros ¿no? entonces más allá del simple y sencillamente pensar ¿por qué lo haces? ¿no? o sea ¿qué otras medidas psicológicas o qué otras formas podemos encontrar para lidiar con ese problema ¿no? con esa sensación de estarse faltando o estarse perdiendo de algo ¿no? y también cómo comunicar correctamente con nuestras familias lo que nosotros hacemos a fin de que ellos puedan entender mejor nuestra situación y apoyarnos ¿no? más allá de decir ah sí muy bien te vas al doctorado que bueno ¿no? o sea no sé si me explico este creo que tenemos que pensar en lo que decíamos de las ganancias a largo plazo o sea a tus hermanos les vaya bien y todo increíble pero este yo creo que hay una vida en la universidad y en la academia y en la ciencia que sí se tarda uno en preguntar a los médicos se tarda uno como en colocarse como en el mundo real como le dicen ¿no? este pero la vida es muy gratificante después el esfuerzo me parece que se paga en otro momento y yo te diría ten paciencia pero las presiones sobre el mundo académico o sea imagínate como les va a los filósofos o sea ustedes son matemáticos o sea por favor vean donde están en la universidad o sea ustedes son un grupo de personas muy privilegiadas las humanidades en esta universidad son muy maltratadas o sea hay que ir a filosofía o sea vayan a darse una vuelta a filosofía tratan de entrar a esos pasillos ¿no? y van a ver lo que es ver la diferencia de presupuesto cuando hay 13 mil alumnos metidos en filosofía 13 mil entonces hay un abandono siempre no sé es como en las escuelas primarias tú puedes brincarte la clase de arte pero matemáticas no yo creo que tiene razón hay una lógica importante en todo eso pero ustedes son un grupo de personas están muy consentidos y muy bien cuidados entonces yo creo que de eso tendremos que entender que la gente no tiene por qué entender qué es lo que hacen porque aparte lo que hacen es muy difícil o sea ¿por qué sigues estudiando? ni que fueras tonto te dicen o sea cuando pasa por otra lógica de vida totalmente distinta pero ustedes mismos con los matemáticos ¿no? son muy duros o sea el que estudia bueno voy a hacer una barbaridad pero bueno ahí me perdonarán pero el que estudia matemáticas puras es como el que y el que estudia matemáticas aplicadas o sea como que tienen como rangos la verdad es que no sé cuáles sean pero tienen ustedes tienen ustedes rangos y son muy exigentes son muy exigentes es que ya es actuario ¿no? o sea puta pobre wey perdón este ¿no? o sea los tratan ustedes mismos se tratan así como la sociedad me parece que viene haciendo entonces bueno si es algo que existe me parece que hay que aprender a hacer concha y fortalecerse pero la vida en el mundo académico yo creo que yo creo que compensa o sea compensa el tiempo que ustedes han dedicado al estudio y eso y eso ahora sí que tengan paciencia ya verán ya verán justo creo que también retomando lo que tú decías del culto a la genialidad pues no tiene que ver solo con la familia sino con la sociedad entonces pues intentar que la familia pueda entender el por qué las razones por las cuales seguir estudiando es una lucha quizás en la que nunca va a haber un ganador y va a haber mucho esfuerzo de parte de ustedes entonces pues justo como retomaba Vicente considerar las ganancias a largo plazo lo placentero que puede ser cuando vas teniendo tus propios logros a lo largo de la trayectoria no solo al final sino en el curso porque a veces se pierden en el resultado final pensando que eso es lo absoluto pero hay una trayectoria que van siguiendo hola yo tengo dos preguntas una es bueno creo he hecho como algunas observaciones pero ustedes como especialistas que recomiendan por ejemplo para trabajar en la confianza en uno mismo la humildad y ir contra el ego porque muchas veces lo que pasa cuando uno está estudiando es el ego o la falta de humildad o la confianza en uno mismo que es lo que ya han mencionado entonces ustedes como especialistas que recomiendan o con los chicos que han trabajado que les han dicho para ir como en contra o a favor y la otra es que tan equivocado estoy en decir que en las matemáticas si hay frustración o sea que si tiene esa parte pero también otra parte que es como de resignación o sea que no sé aquí hay gente que sabe más que yo pero hay por ejemplo conjeturas que han durado cientos de años sin demostrarse y por ejemplo pues muchos se han resignado y muchos han como querido estar ahí combatiendo entonces no sé qué tan equivocado estoy en si aceptar que en las matemáticas hay frustración y también hay resignación con respecto a la primera pregunta ¿no? de qué hacer frente al ego pues vaya a la terapia ¿no? justo para entender desde dónde surge pues estas creencias con respecto a sí mismos y poder reflexionar el cómo y para qué está funcionando todas estas situaciones que les hacen sentir bien que les hacen sentir mal entonces me parece que eso sería lo adecuado lo idóneo de tener un espacio de escucha de reflexión del por qué se están sintiendo así y del por qué han puesto estas situaciones o esta máscara quizás muchas veces del ego ¿no? de sentirse uno mejor que los demás entonces pues me parece que esa sería como respuesta a la primera pregunta este está muy chistoso o sea está padre estas preguntas ¿no? o sea como que yo las podría anudar en las matemáticas hay frustración en la vida hay frustración o sea yo soy psicólogo yo soy psicoanalista y me dedico a ver pacientes y a crear programas para ver jóvenes y hay muchas frustraciones en mi vida y creo que y creo que se trata de poder ir buscando salidas y caminos que que me hagan saber que voy a estar frustrado pero también también me pregunto por qué no estarlo o sea ¿cómo podría caber la posibilidad en la cabeza de alguien que la frustración no exista? y eso amarrándolo al ego está curioso o sea los matemáticos o sea jamás me hubiera ocurrido que no existiera este en el narcisismo de los matemáticos un poco de frustración o sea por favor o sea es humanidad pura ¿no? o sea que las cosas salgan mal que pierdan o sea en la vida un poco es eso o sea todos vamos a perder en algún momento en el momento en el que nos cierren la cortina y se apague la luz o sea se va a acabar esto que conocemos por vida ¿qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos para poder vivir la vida y gozarla? este bueno pues matemáticas ver pacientes este se vuelve muy doloroso también el trabajo o sea ahora que decías sobre sobre las frustraciones y que no entiendo yo pensaba imagínate trabajar con un adicto no quiero que se muera no quiero que vuelva a tener otro intento de suicidio y si yo pierdo la película se pone muy fea y bueno pues sí perdemos a veces perdemos en nuestra chamba ese tipo de cosas suceden son muy tristes tratamos de dar todo lo que se pueda pero tenemos que pensar en perspectivas ¿me explico? yo no estoy diciendo que sea más importante lo mío o lo suyo no, no, no lo que estoy pensando es todos vamos a perder en algún lugar no se puede saber todo había un muy amigo de la familia es un hombre matemáticas a sus hijos los obligó a estudiar matemáticas para que entendieran la vida ninguna de esas personas se dedica a las matemáticas acabó la carrera acabaron la carrera de matemáticas pero pero no se dedican a las matemáticas ahora y yo creo que aprendieron muchas cosas por estudiar matemáticas pero les costó emocionalmente muchísimas cosas así como los abogados quieren que los hijos estudien leyes o los médicos que los hijos estudien medicina etcétera etcétera porque es como una forma que tenemos de resolver la vida y es la que conocemos pero la verdad es que hay más y eso me parece que puede liberarlos y abrirles la cabeza para que puedan pensar hay otras formas de resolver esas cosas y esas frustraciones bueno ya nada más para terminar que tiene que ver precisamente en que son más que matemáticos son personas dando desde ese lugar pues van a entender que hay más que frustraciones en la vida y hay sufrimiento en muchas circunstancias y que tienen que poner a prueba muchos de esos recursos gracias bueno oigan ya nos acabamos el tiempo nosotros les agradecemos muchísimo la invitación gracias bueno muchísimas gracias a todos ustedes por su participación por sus preguntas y también muchas gracias a la doctora Janet entregamos su constancia y al maestro Vicente y bueno si tienen igual algunas preguntas los invitamos a que se contacten con ellos si tienen más preguntas o igual ir conversando un poco hay un portal que se llama espora.unam.mx www.espora.unam.mx le agradecemos de nuevo a los participantes y bueno muchas gracias y vamos a continuar ahora con una mesa redonda sobre biomedicina y salud mental ¿sabes? Gracias.